Builder Firefly, opcional, muy opcional, ponerle artefactos, vale, es opcional, quiero decir, ruptura, y ya está, el sistema de juego por cómo funciona ya hace que hagas daño, básicamente, ahora en serio, no sé exactamente cuánto es mejor el 4x de este set que artefactos con más efecto de ruptura, pero sinceramente si juegas, Ramite al 20%, no es mucho, pero si juegas con el prote imaginario, que por qué no jugarías con el prote imaginario que es el mejor support del juego para Firefly, y te da mucho break effect, probablemente tengas tanto break effect que la parte de ignorar defensa del 4x sea muy buena y en general el set sea superior a llevar piezas sueltas con más break effect, si por ejemplo aquí no tengo nada, tiene ataque supongo, pero aquí por ejemplo tengo 17, si tuviera una pieza que me da 26, no me merece la pena romper el set porque tengo más break effect aquí, o esta por ejemplo que es más dramático, me da muy poco, solo me da 5, pero bueno, también me da el 6 de velocidad que lo necesito para, lo necesito para la velocidad, la velocidad mínima de Firefly, así que lo he dicho, voy a hablar de la velocidad y todo eso ahora, pero el set, probablemente el nuevo set sea simplemente lo mejor porque te da algo que no te va a dar el resto, que son la parte de ignorar defensa. Y los ornamentos, pues también un poco lo mismo, los nuevos, aquí solo tengo 5%, pero con el full tengo 40% extra de ruptura, que está muy bien, ya aquí lo mismo, efecto de ruptura y listo. Main stats, ataque, velocidad, ataque, ruptura, ya está, daño de fuego no hace nada, ¿vale? Que quede claro, no hace nada, no aumenta el daño de super ruptura. La super ruptura solo la afecta, el nivel de presionaje, subirlo, el efecto de super ruptura, Firefly tiene un 50% y el prota da un 100%, básicamente. La eficiencia de ruptura, cosa que lo tiene el personaje per se, Firefly se lo aumenta y Runmate también lo aumenta. Tu break effect, que creo que no lo dije, si lo dije pues me acabo de rayar encima, cuanto más break effect mejor, básicamente. Y luego por último, la defensa del enemigo, la resistencia del elemento del enemigo, o sea, bajar la resistencia por ejemplo a fuego pues haré más daño. De Firefly obviamente, do del Trailblazer. La vulnerabilidad del enemigo, ¿qué es la vulnerabilidad del enemigo? Es un estado de resistir más daño que por ejemplo el cono de Firefly lo activa, ¿vale? El resto da igual, daño de fuego, el crítico, el ataque, todo eso da completamente igual. Dicho esto, Firefly tiene un rastro que no sé cuál es, creo que es este, que te da ruptura en función del ataque. Es muy raro que prefieras ataque que ruptura, ¿vale? Si dudas entre dos piezas, pues igual sí, ¿vale? Pero por este rastro simplemente, pues en la pechera y el orbe ataque, porque no hay más stats que te valgan de cara a aumentar tu daño. No hace absolutamente nada. Tengo una pieza que me da defensa y me da 30 de ruptura, y la otra pechera me da ataque pero me da solo 5, ¿qué es mejor? Probablemente la defensa. Tienes que mirar la conversión, depende de tu cono base, etcétera, pero probablemente la defensa. Porque la conversión de ataque a ruptura no creo que te marque tanta diferencia. Pero eso, bueno, no cuenta cada uno con lo que tengáis. Y lo dicho, depende del cono de luz, porque el ataque base en uno es muy diferente. Por ejemplo, el cono de luz de Firefly te da muy poquito ataque base. En cambio, si te cambias al de león, te da un poquito más, y como lleves uno de 5 estrellas que sea otra cosa, el de Clara, por ejemplo, creo que está bien en Firefly, pues ya te da muchísimo ataque base. Así que eso, lo dicho, no lo puedo decir porque depende un poco de vosotros. Entrar en combate y veis con una con otra lo que os me da ruptura, perdón, lo que os me da ruptura, y ya está. No os rayéis mucho con eso. En combate, porque fuera de combate no se ve esa transformación de ataque a ruptura. Vale, la velocidad. Hay básicamente un punto con la velocidad de Firefly y es más, no vale para nada, muy entre comillas, pero sí tiene un mínimo, ¿vale? El mínimo es 150, porque Firefly con su ulti a nivel máximo gana 60 de velocidad. Esto te dejan 210 con 150. Firefly, cuando entra en este estado, saca en la barra de acciones, aquí esta lo pone, la cuenta regresiva que tiene velocidad fija de 70. Si tienes 210, básicamente tienes el triple. Funciona así de sencillo, gente. Si tu Firefly tiene 70 de velocidad, va a actuar una vez y se destransforma, ¿vale? Bueno, dos veces, la primera y la segunda. Si tiene 140, como tiene el doble, va a actuar una vez más. Si tiene 210, pues otra vez más. La siguiente, 280. Buena suerte para llegar a 280 y actuar una vez más, ¿vale? Antes de que se destransforme. Es muchísima velocidad, así que eso olvidaros por completo, porque es muy difícil llegar a tanta velocidad. ¿Qué pasa? Sí que hay un punto a favor de más velocidad, ¿vale? Y es que pierdas la transformación. Si pierdes la transformación, quieres volver a transformarte donde es posible. Así que esa velocidad fuera de la transformación, pues te puede ayudar un poquito, ¿no? A pegar antes y volver a transformarse. En cuanto a los rastros, la skill te da 50% de energía fija. Subirlo, yo qué sé, voy a subir esto porque es gratis, literalmente me da igual. Pero te aumenta muy poquito, 51, creo que es 52 y así hasta 60. 60% no hace nada. Es lo mismo 50 que 60. De cara a que o te pegan muchísimo, cosa que no va a pasar porque Firefly es rápida. No te da para tirar la ulti otra vez, ¿se entiende? Tienes que tirar dos skills. Por eso digo que lo de la velocidad más... Esa extra velocidad puede ser relevante si te destransformas. Si no, no. Entonces, ¿qué recomiendo de buscar de substats? La velocidad hasta 150. Tiene una nota que comentar esto. Y el resto, efecto de ruptura, gente. Lo que os da más efecto de ruptura. En mi caso aquí es por la velocidad. Y aquí ruptura, ruptura, ruptura. Esto es malo, pero me hace el set. Y la cuerda, pues nada, porque tiene ruptura de main stat. Ruptura, ruptura y más ruptura. No os rayéis por el resto de estadísticas. Si os sale defensa, defensa, vida, pero os salió 30 de ruptura. Probablemente sea mejor que el resto de opciones que tenéis para ponerle. Lo de la velocidad tiene una nota. Y es que Firefly, su mejor personaje aparte del proto imaginario, es Runmay. Y Runmay, con su talento, aumenta la velocidad de forma permanente para todo el equipo un 10%. Son 10 puntitos más de velocidad para Firefly. Así que, técnicamente, con 141, ya estarías con 140, por esa velocidad extra de Runmay. Yo la tengo igual en 151, no por nada, siempre la uso con Runmay, pero para probar, que estuve probando equipos sin Runmay. Y no cagarme encima de no tener la velocidad mínima necesaria. Pero lo dicho, si la jugase con Runmay, le cambiaría este casco de aquí por este. Porque simplemente no me da nada, simplemente me da 11% más de ruptura que este. Y ese 11% más de ruptura, pese a que este tiene ataque, me da más ruptura que este ataque. ¿Vale? El ataque no hace absolutamente nada, solo da ruptura. Así que, esta sería la Firefly que usaría si jugaba Runmay. Sobre el resto de rastros, el talento solo hace que reciba menos daño y tenga más resistencia a efecto. Así que aumenta tu daño. Y la ulti sí es importante, te da lo de la velocidad y hace que aumente... O sea, que los míos reciban un aumento de daño de 20%, ¿vale? Entonces, pues obviamente, este sí que es un buen talento. El resto, no hace falta subirlos, ¿vale? No hacen nada. Este sí. El resto no hacen nada. La skill te da más energía, pero no cambia nada. El básico ni lo usas. Así que ese es relevante. Podéis ahorrar los materiales ahí. Y ahora hacéis un copy. Qué bobo sois. No, el cono de Runmay no da velocidad, gente. El cono de Runmay no da velocidad. Sacar el cono o no, a gustos. El cono de la caída de león es lo suficientemente bueno como para sustituir al cono de Firefly. Tema, si quieres minmaxear, quieres que tu Firefly haga el máximo daño posible, tienes unas stats de la leche. El cono de Firefly tiene este efecto de negativo, ¿vale? Que es muy bueno. Por lo que os digo, es una vulnerabilidad que, como dije, es una de las partes de aumentar el daño de los Super Breaks. Así que, sí. Técnicamente, a alta inversión, este cono va a ser todavía mejor que la caída de león. A baja inversión, en absoluto se va a notar. Y no recomiendo tirar por el cono de Firefly. No por delante de otras cosas como los dupes de Firefly. La E1 no te consume skill points y ignora un 15% de defensa. Esto en general es peor que la E1 de Runmay, ¿vale? Porque ignora todos los personajes que se ignoran un 20% de defensa. Pero el hecho de poder no consumir skill points te da lugar a equipos, igual sin sustain, como Proto Imaginario, Runmay y Bronia. Adelantando de nuevo la acción de Firefly y pegando muchas más veces. Lo cual, obviamente, pues está bien. Y la E2, cuando hace una ruptura o mata a un enemigo, se adelanta la acción, tiene un cooldown de un turno. Pues simplemente es el mejor dupe del personaje hasta la E6. El resto de dupes no hacen nada, realmente. Solo la E6, que sí le aumenta mogollón el daño y sí es muy buena. Y es un Firefly puede sola, literalmente. Pero bueno, es la E6 y hay que pasar por un camino de tristeza que no hace absolutamente nada. Otra pregunta sobre conos de luz y estas cosas. Este cono de luz, perdón, de aquí, mi pasado en el espejo. Este cono de luz es un mondongo en los equipos de Super Break. Te da efecto de ruptura al portador y se acabó. Hasta ahí puedo leer. Cuando el portador se le da definitiva, el daño a los personajes aliados aumenta un 24%. Ningún daño de Break ni de Super Break aumenta por esto, ¿vale? Así que irrelevante este bono de 24%. Y si el efecto de ruptura del portador es medio del 50% o 150%, se recupera un punto de habilidad básica. Ganas un skill point si lo necesitas, pero lo he dicho cuando te das la ulti, tampoco es como muy constante. Al comienzo de cada edad, todos los aliados recuperan 10 de energía. Esto debe ser lo mejor que tiene el cono, sinceramente. Lo mejor que tiene el cono es estos 10 de energía. El resto, en Super Break, no hace absolutamente nada más que el break al portador. Y el portador que tiene que tener break es el porto imaginario, no runmeis realmente. Así que, lo dicho. ¿Y por qué digo esto? Hablando un poco de los equipos rápido. Runmei, con la ruptura... Realmente, no sé por qué no tiene un artefacto, pero bueno... Ah, porque le quité las botas de velocidad, ¿vale? Para enseñar una cosa. Realmente, con la ruptura no hace nada, ¿vale? Simplemente aumenta el daño que hace. 192 de su daño de ruptura. Bien, ¿vale? Hace más daño. Pero claro, el daño de Runmei, una Runmei normalita, una Runmei de 6, pues puede ser 12, 15, 20, 30... Lo que sea, ¿vale? Cash, obviamente hablo. Y está bien, es decente, pero no es una locura. No te va a carrear la Runmei sola. ¿Vale? En el Pura Ficción igual sí, pero fuera de eso, sin más. Entonces, ¿por qué se le busca ruptura a Runmei de siempre? Por este rastro de aquí. Que cada 10% por encima de 120, da 6% de daño adicional al equipo. Este daño no afecta a los Super Breaks. Así que, nuevamente, es completamente irrelevante cuánta ruptura tenga Runmei. Simplemente para su daño personal, que lo dicho, fuera del Pura Ficción no es tan grande. Y en cuanto a la Skill, también te da daño, que tampoco afecta al Super Break. Así que, nuevamente, relevante. ¿Qué es lo mejor de Runmei aquí? De lo que es útil, lo peor es... Bueno, miento. El 20 de ruptura, que oye, está ahí, está bien. La velocidad de los personajes, que también está bien y su daño. Así que, muy bien. Y lo mejor que tiene Runmei está, primero, la ulti, que hace que penetración de resistencia a todos los aliados un 27%. Esto es la leche, porque aumenta mucho el daño. Y lo mejor es esto. La eficiencia de la ruptura de habilidad aumenta un 50%. Es decir, la barra de firmeza baja más. Y como dijimos al principio, bajar más firmeza implica hacer más daño de Super Break. ¿Vale? Es por lo que es Dios Runmei en estos equipos. Por esta parte de aquí. Entonces, pese a que desperdices muchos buffos, como este de daño y este de aquí. Sigue teniendo otros que son muy, muy buenos en los equipos de Super Break. Y por eso, sigue siendo, junto al prota imaginario, los dos mejores supports para estos equipos. Por comentar un poco los conos y tal. Yo le pongo a bailar a Runmei. Porque como tiene la técnica, la llevo equipada con Bongwak, como visteis, para que se le adelante la acción a más empezar. Se le adelante la acción, hago un básico y ya tengo la bailar disponible. Potear la ulti. Tiro la ulti, adelanto la acción. ¿Sabes? Y así voy un poquito más rápido. Porque es lo único que es realmente importante en este tipo de equipos. El resto da bastante igual. Al prota, sí. Al prota le tengo un cono de ruptura. Pero tengo el cono de ruptura de imagen en el recuerdo. Porque realmente, con la ruptura ya está. El resto del cono del Runmei no hace mucho más. Y algo de energía que, por lo general, no lo necesitas en estos equipos. Porque el prota tiene este rastro que está súper OP. Este no. Creo que es el talento. Aumenta 11... Recupera 11 de energía después de romper una firmeza. Así que no necesitas necesariamente esto. Pero bueno, realmente está bien. Sí, aparte la E6 del prota, que salió en esta versión, gente. Que la habilidad pegue dos veces más no solo afecta al daño y a la bajada de firmeza, obviamente. Sino que además, genera más energía. ¿Vale? Cada golpe genera 6 de energía. Haciendo 5 golpes sin la E6, son 30. Lo que hace una habilidad básica. Con esto, esos dos golpes más, son otros 12 de energía. Quedando en 42. Así que, es muy raro que dices más energía. Pero bueno, le pongo imagen en el recuerdo igual. Y con eso, y una cuerdita de ruptura. Que por cierto, ya le puse esto porque lo juego con Firefly. Pues ya va bien. ¿Vale? Esto lo podéis poner a prácticamente todo el equipo. Porque te da 40% de ruptura cuando pegas en mi escondida de fuego. Firefly la pone. Y te da velocidad. Así que está bien para todo el equipo literalmente de Firefly. Entonces. Preguntas clásicas. ¿Se puede jugar a Firefly sin Ramey y sin el prota? Sin Ramey y sin el prota es probablemente la experiencia más miserable que tendrás con un personaje. Puestos a quitar a uno, creo que quitaría al prota. Pese a que el daño se te va a ir a la mierda. Solo por el hecho de que la quality of life de Ramey es muy buena. Pero el prota es el personaje que es gratis. Entonces no voy a poner esa variable porque es un poco troleada. Quitar a Ramey. Las opciones que están interesantes quitando a Ramey. Pues la más interesante suele ser Pela. Pues la reducción de defensa que te aporta daño al Super Break. Aparte de los skill points es positiva. Así que bueno, eso está ahí. Bronia. Aunque sin la E1 para que Firefly pueda tirar la skill sin ningún tipo de problema. Los skill points van a andar justillos. ¿Vale? Pero adelantar la acción de Firefly otra vez, pues mola. Luego os voy a hablar de Bronia más en detalle. ¿Vale? Cositas. Y luego por último estarían pues quizá Gina y Fain. Que da vulnerabilidad al enemigo con la ulti. Así que reciben más daño también de esto. Y ya por último, último. Cosas como Asta o Hania o tal. Pero se siente muchísimo, muchísimo, pero que Ramey quiere decir jugable es obviamente. Pero no es muy... No resulta muy potente, sinceramente. No resulta muy potente. Quitando eso en otro tipo de contenido. En el pura ficción podéis obviamente seguir jugando a Ramey. Pero sí que es cierto que tiene un combo muy bueno Firefly con Jimeco. Estos tres juntos en el pura ficción son brutales. Muy, muy buenos. Calla Jimeco, estoy hablando yo, por favor. Estos tres juntos en el pura ficción son Dios. Son Dios. Fuera de pura ficción en el Mock y tal. Pues hombre, ya no es tan guay. Pero en el pura ficción está muy bien. O sea, literalmente puse creo que aquí a Ramey al final. Sin sustain. Y llegué a la última fase sin gastar ni un ciclo. Y luego se murieron todos menos Firefly. ¡Eh! Pero la Firefly sola se sacó los 40k al final. Último ciclo, última acción, pero lo hizo. Así que bueno. Pero está muy bien. Puedes quitar aquí a Ramey, por ejemplo. Dejar a otro equipo. Y ponerte al sustain, ¿no? Al sustain que es Gallagher, básicamente. No he hablado de sustains. Porque no he hablado de sustains. Pero creo que es bastante obvio que Gallagher es el mejor. Es de fuego. Con lo cual acompaña en la puesta de debilidad de fuego de Firefly. Va por Break Effect. Que aporta un buen daño. Que tampoco es una locura. Pero es daño que está ahí, oye. Simplemente equipándolo para que cubre. Que es con Break Effect. Pues encima pega más. Así que bien. Y lo dicho. Es el mejor. Por los demás. La segunda mejor. Y quizá mejor que Gallagher. Depende. Es juego a juego. Y no por el ataque convertido en Break Effect de Firefly. Si tienes poco daño. Y te destransformas. Quizá. La ulti de Huo Huo. Hace que con solo una skill de Firefly. Subiendo la skill. Te transformes ya. ¿Vale? Entre la ulti de Huo Huo. Esa skill. Y el daño que hayas recibido. Puede ser que te transformes ya. Así que como un sustain. Es la última opción. Pero lo dicho. Solo en el caso de. Te transformas en Firefly. Y no tienes suficiente daño. Para matar a los enemigos. Y te vas a destransformar. Pues igual en tu caso. Si tienes a Huo Huo. Puedes quitar a Gallagher. E intentar transformarte lo antes posible de vuelta. ¿Vale? Pero lo dicho. Es un caso como muy puntual. Y es un 5 estrellas promocional. Y todo eso. Así que. Simplemente lo digo por. Yo que sé. Si te falta daño. Pues igual tienes una solución ya en tu cuenta. Que te pueda ayudar. No lo sé. Pero lo dicho. Es muy 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 situacional todo esto. Muy situacional. El daño que te aporta Gallagher. ¿Vale? Da igual. Pega una ulti a Gallagher. 200k. No sé qué. Sí. Luego ya está. Y se acabó. ¿Vale? Está muy bien. Es un buen daño. Tener a Firefly transformada. Es muchísimo más daño. Muchísimo más daño. Así que. En ese sentido. Olvidaos. Que por mucho que pegue Gallagher. Si no te da el daño. Porque se te destransforma a Firefly. Lo que hay que hacer es mantener a Firefly transformada. Y punto. ¿Vale? Es raro que pase esto. Lo que no me gusta de Firefly y los equipos de Superbrake en general. Es como que todos vamos a hacer el mismo daño. Porque. Quitando inversiones altas obviamente. Dupes y esas cosas. Todos los que tengan a Firefly de cero y Run Me de cero. Con el cono de León. Y a Run Me del cono de lo que sea. O sea. Sin cosas raras. Todos van a hacer el mismo daño. Porque. Un poquito más de Break Effect. Un poquito menos de Break Effect. No hay una forma de buildear. Más allá. Ganar un 20% de Break Effect más. Hablando de números de 500% de Break Effect. No va a cambiar nada. Sinceramente. Pero bueno. Lo dicho. Está ahí. Volviendo al tema de los sustains. El resto da igual. ¿Vale? Ponerle sustain que os dé la gana. Fuswanda crítico. Así que no hace absolutamente nada. Pero yo que sé. Si os moréis. Pues ponerla si queréis. Si no tenéis otra cosa. Pero. Simplemente. El resto de sustains. Es ponerlo por ponerlo. No hay como un punto a favor de ninguno de ellos. Simplemente. Pues el que más te aguante. Mejor. Vale. Explicando un poco lo de Bronia. Voy a ir al. Salón del Olvido. Esto. Es durísimo. ¿Vale? Yo no lo he conseguido aún. Y lo voy a intentar. Si los cálculos que me pasó un pajarito son correctos. Puedes hacer que Bronia sea más rápida que lo que pone Firefly. De una forma simulada rara. ¿Vale? Para que tenga las suficientes acciones. Para que adelante la acción de Firefly a suficientes veces. ¿Vale? El punto dorado. En teoría. Es 184 de velocidad. 184 con algo. 185. Si queréis asegurar. ¿Vale? 185 de velocidad. Es una burrada de velocidad. Es una auténtica burrada. Burrada de velocidad. ¿Vale? Yo sinceramente. Por las risas. Lo voy a intentar hacer. Pese a que. Mi experiencia con este equipo ahora mismo. Es que no hay nada que aguante. O sea. No hay nada que diga. Buah. Necesito ese 185. Porque todas las acciones de. No. Por lo general. Ya lo sé. Es una fumada. O sea. Mirad mi bronia. ¿Vale? Tiene 9 aquí. Otros 9 aquí. Set de speed completo. ¿No? 12. A ver. Botas de speed. No sé por qué iba del set de speed. Porque podría llevarlo de cualquier otra cosa. Y liberar esto para otro personaje. Pero bueno. Lleva 7 de speed aquí. Y 9 aquí. Todavía le da ataque a Firefly. ¿Sabes? Para hacer más. Para tener más break. Pero. Podría más o menos llegar. Si consigo. Como estas dos piezas. ¿No? Pero de este set. Vale. Cosas de esto. Que suena muy difícil. Pero hay una cosa que no estáis teniendo en cuenta. Podéis llevar aquí. Defensa. Aquí sí que es velocidad. Pero ya está. Aquí lo que queráis. Y aquí podéis llevar. Vida. ¿Vale? Da igual. No hace falta ni energía. En este equipo. ¿Vale? Por si alguien quiere intentarlo. Que lo tengáis en cuenta. No hace falta ninguna main stat. El daño crítico. Va a ser el daño crítico. Que Bronia le dé al resto del equipo. Que es irrelevante. Porque no hay críticos. Y la energía. Simplemente. Para que Bronia tire la ulti antes. Que con que la tires una vez. Con un dance dance dance. Ya hizo más que suficiente. ¿Vale? No tienes que spamear la ulti de Bronia. ¿Vale? Solo quieres. Solo quieres que Bronia active el dance dance dance. Así que da completamente igual. ¿Vale? Así que. Es difícil llegar a 185. Pero. No es imposible. Y está facilitado de cara. Que solo quieres velocidad. Así que realmente solo quieres. Dos piezas de velocidad. Y probablemente. Dos piezas de esto. Porque te da velocidad. Si lo tienes de otros artefactos. Pues mejor. Quiero decir. Tiene que volverse muy loco. Sin más. Así que eso. Es viable. Y si sale un día. Un cono de armonía. Que de velocidad. Cuidado. Que puede. Ser incluso más fácil. No creo que lo hagan. Por lo que sea. Pero bueno. La Ruan Mei. ¿Por qué le quitaste las botas a Ruan Mei? Porque realmente. En esta confi. Puede ser lenta. ¿Vale? Todo esto estoy diciendo. ¿Vale? Claro. Si no tienes la 1 de Firefly mínimo. Para no gastar skill points. No puedes jugar esto así. ¿Vale? Es. Duro. Por los skill points. Tenerlo en cuenta. ¿Por qué sin botas la Ruan Mei? A ver. Es troleada. ¿Vale? Si se las pongo. El tema es que con que tire la ulti. ¿Vale? Con Bonwak. Que actúe rápido. No voy a llevarla con el set. Que actúe rápido. Si le hago un básico y tire la ulti. Cumplió. No hace falta que haga absolutamente nada más. Con eso ya hizo lo que tenía que hacer. Así que listo. Y con menos velocidad. Pues tardan en actuar antes. Y puedo estar todo el combate. Sin que pasen los dos turnos de Ruan Mei. Y no tener que depender de que tenga la ulti otra vez. ¿Vale? Igualmente. No hace falta hacer esto. Es necesario. Pues poner velocidad. Que tampoco va a pasar nada. ¿Vale? Así que. Lo he dicho. Me lo dejo sin ello. Da igual. Y al prota. Lo único que tienes que tener en cuenta. Y esto vale. Para todos los equipos. De Firefly. Todos. El prota. Tiene que ser. Más rápido que Firefly. Tiene que ser más rápido que Firefly. Tenerlo en cuenta. Si tienes la skill. Si tiras la skill de Firefly. Y puedes tirar la ulti y transformarte. A ver. Puedes llevarlo más lento. Puedes llevarlo más lento. Y luego tirar la skill del prota. Tirar la ulti del prota. Y luego transformar a Firefly. Y tal. No habría problema. Pero. Lo suyo es más rápido. Porque tampoco necesita más stats. ¿Vale? Para tener cuanto antes. Nada más empezar. Básicamente. La ulti del prota. Y que cuando hagas una ruptura. Ya sea super break. A ver. No es obligatorio. Lo he dicho. Que el prota actúe antes que Firefly. Pero tener en cuenta. Que tienes que tirar la ulti del prota. ¿Vale? Que nadie se caliente. Si Firefly actúa antes. Tiene la skill de Firefly. La ulti de Firefly. Y de repente el prota no hizo su ulti. Y no tiene super breaks. Eso es una troleada. Obviamente. ¿No? Obviamente. Bueno. No voy a molestar en tirar. Bueno. Sí. Tiro la técnica de Bronia que aumenta ataque. Técnicas para adelante. Técnica de Firefly. Pam. Técnica de Firefly es. A no ser que todos los enemigos tengan ya weakness fire. Es vital. ¿Veis? Ramay sigue la primera. Aunque sea lenta. Por el bonguag. ¿Vale? Tiar la skill. Le dejo la ulti ahí. Tirar la skill de Bronia. Para que se ponga la primera. Es la primera. Para que se ponga la primera. La primera. Por la puta cara. Tiro aquí la skill de este señor. Voy a tirar la ulti de Ramay. Para que Firefly adelante su acción por el Dance Dance Dance. Y actúe ya. Vale. Skill de Firefly. Ulti de Firefly. Y aquí. Dentro de esta ulti de Firefly. Si el prota lleva el set de relojero. Que esto lo aprendí ahora. Firefly gana. Este buffito. Pero este turno no le va a contar. ¿Vale? Porque ya está en el turno de Firefly. Así que tenéis ese bueno del set de relojero. Un turno más. Básicamente. Y bueno. Aquí ya pues. El tema de la E2. Y todo esto. Va a hacer que se realante la acción. Y el chanchito otra vez. Para que la tengáis E2. Si matáis al chanchito. Y hacéis un turno a la vez. Tenéis dos acciones más. Como podéis ver. ¿Vale? O sea. No hay problema. Podéis hacer eso sin ningún problema. Vuelve a pegar Firefly. Y luego tendría a Bronia para adelantarla otra vez. No sé si los voy a matar o tengo que hacerlo. Creo que los mato ¿no? Si los mato. Aquí no tengo nada. Porque técnica. Venga. Pego. Es muy rápida. Así que vuelve a pegar. Me falta un punto en Bronia. Para que sea más rápida que Argenti. Tío. Me dueles. Me dueles. Me falta como un punto de velocidad. Pues aquí Firefly planta otra vez. No tengo la ulti de Bronia. Qué drama. Sigo pegando. Segunda fase. Obviamente lo he dicho. Que esto es un equipo que tiene dos dupes en Firefly. Y realmente uno en Run May. ¿Vale? Si el E2 de Run May no se aplica a Firefly. Que no lo dije. O sea. Si se aplica y gana el ataque. Pero como gana el ataque a la hora de hacer el daño. No llega a convertir ese ataque en ruptura para el Super Break. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. No saquéis el E2 de Run May si es para Firefly. Porque no hace absolutamente nada. ¿Vale? Bueno. Se va a poner el escudito y todo eso. Bla, bla, bla. Qué cringe me da. Lo de que me falte. Y literalmente un punto de velocidad. Con Bronia quiero decir. Vale. Adelanta a Firefly. Pego con Firefly. Creo que mata a ese y vuelvo a pegar. Así es. Vuelve a pegar. Y después de ese ataque. Veis donde está Firefly. Y veis donde está aquí la destransformación. Va a tirar el ulti de Bronia. Porque Firefly ya actuó. ¿Vale? Y mirad donde se pone Firefly ahora. Adelanta eso. Y me falta. Me falta la velocidad en Bronia. Y ya tendría pues. Acción de Firefly. Acción de Bronia. Y volvería a traer otra vez adelante a Firefly. ¿Vale? Pero básicamente. Creo que se ha entendido un poco la idea del equipo. De por qué hacerlo así. Básicamente. Sí. Me falta más de un punto de velocidad. Pero que bueno. Un punto de Action Value. Que es un poco más de un punto de velocidad. Pero no quería ser tampoco tan. Tan técnico. Con cuánta velocidad me queda en Bronia. Para adelantar a la Argenti. Pero eso. Y lo dicho. Aquí. Bueno. Lo mato. Pero que. Tendría una acción más de Bronia. Y es un equipo muy bueno. Que no tenéis que usar prácticamente Sustain. Como veis. O sea. Vale. Puede que el prota se acabe muriendo en algún caso. Lo dicho. No penséis que es un equipo Super Whale. Porque este cono de luz. Podéis cambiarlo por el león. Y no hay ningún drama. Es la E2. Porque eso sí que es verdad. Esto es Free to Play. Literalmente. Y esta. Lo dicho. La E2 no afecta. No me cansaré de decirlo. Y la E3. Vale. La E3 sí que afecta al equipo. Es verdad. Perdón. Porque la E3 me da 0,4% de velocidad. Y como mucho. Vale. Me da 2% de daño extra. Sí. No es ninguna locura de equipo. Estaba jugando contra un enemigo. Que solo el boss final tiene debilidad a fuego. Vale. Solo la Argentina tiene debilidad a fuego. Estos no tienen debilidad a fuego. Porque Firefly pone. Que se reduzca la firmeza por fuego. Pero no son débiles a fuego. Vale. Tenerlo en cuenta. Eso es importante también. No es lo mismo jugar contra estos enemigos. Que contra algo como Argenti. Que sí es debil a fuego. Y sí recibe más daño de fuego. Así que. Lo digo por ahora de poner equipos. Obviamente. No os quiero enseñar esto. Porque si os pongo a Firefly en esta situación. Hace ciclo cero cualquier Firefly en esta situación. ¿Por qué? Porque hoy a ver. Se da bastante asco. Y ha sacado estos enemigos. Porque literalmente. Son. Free para Firefly. Básicamente. O sea. Por cómo funciona. La firmeza. De si los rompes. La vida compartida. Reciben más daño. Firefly pega tres targets. Lo de meterte de buffs. Que de repente. Mola mucho. Como te tiran ahí. Copas a la cara. Y hace Firefly. Resistencia. 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 Porque tiene mucha resistencia. Efecto. O sea. Literalmente. Son enemigos que. A mí no me mola nada. Que hagan enemigos. Diseñados. No por el estado del juego. Sino por el personaje. Que acaba de salir. Que literalmente. Están hechos. Para que destaque más todavía. Así que. No quiero enseñaros. Ni siquiera gameplay aquí. Porque todo lo que podéis ver. Son números. Súper hinchados. De Firefly. No son reales. Porque les va a hacer. Mucho más daño. Del que debería. Y que a la vez. No sé. Literalmente. Están hechos a dedo. No me gusta enseñar gameplay aquí. Porque no me parece justo. Ya el propio. Salón del olvido. Con el tema del chanchito. De las narices. Dándote ruptura. Está hecho. Para Firefly. Así que. Bastante es eso ya. Que lo puedo tolerar. Como para encima. Entrar en esa situación. Que es demasiado gratis. O sea. Se regalan completamente a Firefly. Y creo que no hay mucho más que comentar. ¿Vale? O sea. Yo intentaré equipar la bronea hasta el final. Intentaré sacarle esa speed. Que me queda extra. Que son con los ornamentos. Y poco más. No me queda mucho más. Los ornamentos me da 6 de speed. Por la. El 6%. Así que. Lo dicho. Y a Firefly. Pues intentaré mejorarle un poco el break effect. Tengo 258. Que está bastante bien. La verdad. Intentaré sacar alguna cosita más. 16. Pues que suman un poco más los roles estos. Pero que tampoco os volváis locos. De cara a invertir en el personaje. Sinceramente. Es mi personaje favorito. Y aún así. Creo. Sinceramente. Que invertir. Recursos en ella. Más allá quizás de sus primeros dos dupes. Es bastante miserable. Porque ganar un poco más de break effect. Aparte de que es difícil. Porque tienen que salirte cosas. Aberradas de break effect. ¿No? 22. 27. 30. Aparte de que es difícil que te subas solo. Solo a eso. La diferencia que vas a hacer entre. 20% arriba. 20% abajo. De break effect. Ni siquiera es tan grande. Ni siquiera es tan grande. Así que. En ese sentido. Si os gusta mucho el personaje. Invertir lo que queráis. Pero. Yo sinceramente. Con una build así. Como la tengo yo. Yo voy a seguir mejorándola. Pero como una. Con una build como la que tengo yo. Con el break effect. De hecho. Ni siquiera es esto. Es esto por la velocidad. ¿Vale? Si no tengo a run may. Vamos a poner que no tengo a run may. Con una build como esto. A ver. Esto lo podéis mejorar. Y es fácil. Pero es algo que hacéis todas las semanas. Así que ya saldrá. Con una build como esto. Yo estaría. Más que contento. Sinceramente. Con esto vais de sobra. No os rayéis mucho. No os pongáis a. Farbear como locos. Los que seáis nuevos sobre todo. Intentar equipar a más personajes. Porque firefly. Vaya a ir. Solísima. Volando. No hace falta volverse mucho más loco. Y nada. Recomiéndatela por firefly o por run may. Por run may. Por run may. Porque es que se nota demasiado un firefly. Vale para mil equipos más. Si sacan una run may mejorada con firefly. Da igual. Porque como dije antes. Vale para mil equipos más. Sigue siendo dios en el pura ficción. Este personaje. Así que en general. Lo dicho. Tiraría antes por run may. Que por firefly. Si os gusta mucho firefly. Y acabáis de empezar a jugar. No os sintáis mal. Si tiráis por ella. ¿Por qué? Sobre todo al principio del juego. Es más importante que tengáis un buen DPS. Que 50 supports. Porque por mucho support que tengáis. Si no hay alguien que pegue. Pues xd. Pero igualmente. Si no os habéis decidido. Mi consejo sigue siendo run may. Porque. Aunque seas nuevo en el juego. Puedes poner a run may. Y al proto imaginario. Y el maldito proto imaginario. Ya hace de DPS. Y vas a completar unas cuantas etapas. Solo con él. Y con cualquier otra cosa. Que le pongas al lado. Con mucho efecto de ruptura. Y listo. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de Firefly. Dicho esto. ¡Corten! 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 ¡Corten!